Hola, mi nombre es Daniel López Arco y os voy a guiar por la serie de videotutoriales de simulación de circuito de potencia mediante OrcaXperPay 9.2. En el siguiente videotutorial vamos a tratar el análisis de Fourier. Este es lo que hace es generar la serie de Fourier respecto al análisis transitorio de circuito que tengamos. Por lo tanto, primero siempre realizará un análisis transitorio. Bueno, para ello vamos a abrir el siguiente proyecto. Ejemplo de Fourier. Abrimos su esquemático y como vemos tenemos una serie de fuentes de antenna y una resistencia. Bueno, vamos a ver las acciones de simulación como deben de ser. Aquí las tenemos. El tipo de análisis tiene que ser un transitorio. Aquí no tocamos nada. General. El Room to Train ya ponemos el que queramos. Y la clave para el análisis de Fourier está aquí. Output File Options. Esta opción, si la marcamos, realizará el análisis de Fourier. Esta sería la frecuencia de la señal de entrada. Aquí el número de armónicos que queremos. Si no especificamos ninguno hace 9. Y aquí la variable de salida. Respecto a lo que queremos hacer el análisis. Que como vemos es un OK. Aceptar. Y bueno, una vez que tenemos los parámetros de la simulación definido. Pasamos a Agorrer la simulación. El punto Out lo podemos ver aquí. Pinchamos en el botón. Y bajamos hasta las especificaciones del análisis de Fourier. Que como vemos empieza aquí. Y aquí tenemos para todas las salidas. El componente continua. El número de armónicos. Su frecuencia. El componente de Fourier. El THD. Todo esto viene explicado en el documento Word. Y aparte de poder ver el punto Out. Esto podemos trabajar también con las señales. Por ejemplo. Vamos a poner. La señal de entrada. Y si lo damos aquí. Pues vemos. Los distintos componentes de Fourier. Y nada más. Eso ha sido todo. Si, lo podáis recordar. No lo dyed. No lo vestía. No, no lo vestía. Sin cara. Todavíaです. No.